La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Las de pajar en la tierra mía Mucha La Iglesia bonita Zapatos de raso bordado de seda le voy a comprar Por ser más gracioso, más lindo su paso y ser la más ágil para zapatear ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Mucha Chia bonita ¡Ay, ay, ay, ay! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días